Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Vázquez Frías, soy pediatra y gastroenterólogo y nutriólogo pediatra del Hospital Infantil de México Federico Gómez y en esta ocasión te invitamos al octavo Congreso Internacional de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, el cual se llevará a cabo dentro del marco de la Semana Nacional de Gastroenterología del 17 al 20 de noviembre en el Cancún International Convention Center. Estaremos abordando temas de cuestiones nutricionales del niño sano, del niño enfermo, alimentación complementaria, hablaremos también de enfermedad inflamatoria intestinal, padecimientos pancreáticos, actualidades en cuestiones de endoscopía, de motilidad o neurogastroenterología, así como también conceptos fundamentales en el área de la hepatología, tal forma que no te puedes perder este gran congreso que hemos preparado y que seguramente será de gran utilidad para ti. No faltes y nos vemos en Cancún. La Asociación Mexicana de Gastroenterología, en conjunto con la Escuela de Medicina de Harvard, te invitan al curso internacional de gastroenterología 2023 los días 15 y 16 de noviembre en el International Convention Center de Cancún, Quintana Roo. Evento dirigido a médicos internistas, médicos generales, cirujanos, gastroenterólogos, hepatólogos, residentes, enfermeras y profesionales de la salud de la gastroenterología. Prepárate. Nuestra Semana Nacional de Gastroenterología 2023 ahora en Cancún, Quintana Roo, del 17 al 21 de noviembre en el Cancún International Convention Center. Aprende de los expertos lo que es tendencia mundial. Inscríbete en gastro.org.mx.